La idea era hoy reunir aquí en el Ayuntamiento, hacer una simple, una recepción sencilla a las seis candidaturas que han sido propuestas desde la Mesa de San Fermines y para eso les hemos convocado, han venido, lo cual les agradecemos muchísimo porque incluso alguno de ellos ha tenido que interrumpir sus vacaciones para poder estar. A partir de ahí no conocía personalmente a los representantes de las asociaciones nominadas ni a las personas nominadas a título personal, con lo cual queremos intercambiar con ellos unas impresiones y contarles cómo va la votación, que ya de paso os comentaba muy bien. A día de hoy, hoy por la mañana, pasaba de 6.000 los votos recibidos, 6.225 me parece que eran hoy a la mañana antes de empezar las votaciones de hoy. Por lo tanto, podemos decir que vamos a razón de más de 1.000 votaciones por día, yo creo que va muy bien. Y además, decía también que, bueno, que vistas cuáles son las candidaturas nos hemos quedado muy tranquilos porque nos consta que gane quien gane va a estar muy merecido. ¿El alcalde ha votado? No, el alcalde no ha votado. ¿Iba a votar? No, no voy a votar. ¿Tú has votado? Yo no soy de Bamblona. Supongo que tiene un candidato y no lo puede decir o cómo... No, tengo seis candidatos, de verdad. De verdad os digo que le toque a quien le toque me parece fenomenal. Y además, os puedo decir que le tocará a un candidato, pero los otros cinco pueden ser magníficos candidatos para el año que viene. O sea que independientemente de a quien le toque, yo ya me quedo muy tranquilo. Se deduce que entonces que gane el mejor. Y repito, en Euskera eso se dice o verena. Pero ya sabemos cuál es su favorito, ¿no? No, no es. Pensábamos que el alcalde iba a votar a un mes. Soy miembro de Peña. ¿Por qué pensabais semejante cosa? ¿Por qué iba a votar? A o verena. A o verena. Ojalá pudiera votar seis meses para votar a cada uno.